Si te digo PVS, ¿qué te viene a la mente? Los botiquines de primeros auxilios, ¿verdad? Esto supone un gran reconocimiento para nosotros, pero PVS también es mucho más. Por ejemplo, hemos creado soluciones a medida para muchos sectores. Transporte Náutica APPCC y Horeca Agricultura Deporte Industria Colegios y oficinas públicas Y en cada uno de ellos hemos incluido productos diseñados específicamente para la actividad que se realiza. Sí, es cierto, estos también son kits, pero hay mucho más. Aquí puedes encontrar una amplia gama de productos para inmovilizar, reanimar, aplicar elementos curativos, utilizar en la unidad médica de la empresa y, por supuesto, para los primeros auxilios. Además, puedes estar tranquilo. Todos nuestros productos cumplen con el Reglamento Europeo AMDR y se pueden personalizar según sus necesidades. PVS, líder de los primeros auxilios en la empresa y mucho más. Visita la página web vvs-spa.it para obtener más información.